¡Hola, hola! ¿Cómo están, niñas y niños de primero y segundo grado? Espero que estén muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Antes de comenzar, hay que quitarnos nuestro cubrebocas, guardarlo en la bolsita, cuidando de no tocar la parte externa y solo tomándolo de las agarraderas. Con muchísimo gusto, le doy la bienvenida a Cristina, quien es nuestra especialista en derechos humanos y quien nos enseñará muchísimas cosas el día de hoy. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Coral. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y con todos los niños y las niñas que nos ven. Vamos a ver una cápsula que nos tiene preparada a Jolisto sobre el correcto lavado de nuestras manos y después continuamos. ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchísimas gracias, Ajo Listo. El día de hoy vamos a dialogar, a investigar, a preguntarnos. ¿A qué tenemos derecho las niñas y los niños? Me encanta la pregunta, Coral, y yo creo que para esto primero tenemos que saber qué son nuestros derechos, ¿no? Exactamente. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿O cómo se comen? Bueno, así como con qué se comen, Coral, no exactamente. No son manzanas, ¿verdad? Bueno, pero tenemos derecho a comer manzanas. ¡Ay, claro que sí, por supuesto! Pero bueno, vamos a investigar cuáles son, qué son nuestros derechos, y para ello, si te parece bien, hay que escuchar la opinión de niñas y niños. Me parece perfecto. Es lo que nos corresponde a cada persona. Son normas que nos protegen para vivir dignamente. Los derechos son que te permitan hacer las cosas sin ninguna dificultad ni nada. No importa si eres una persona discapacitada o... Pues sí, con alguna discapacidad, porque tienes... porque puedes tener todos los derechos. Para ti, ¿qué son los derechos? Platícalo con tu familia y con tus amigos. Entonces, ¿nuestros derechos son algo así como un paraguas que nos protege de la lluvia? Exactamente. ¿Como nuestros zapatos que nos protegen, que protegen nuestros pies? Sí, algo así. Ah, ya sé. ¿Como el tapabocas que nos protege del COVID? Sí, por supuesto. ¿Como un escudo? Ay, perfecto, Coral, ya entendiste. Excelente. Bueno, pues así es. Las personas tenemos derecho a la vida y a todo aquello que nos permita sostenerla. Todas las niñas y los niños tienen derecho a tener dignidad, ¿sí? Que se reconozca su valor como persona, como humano y que sean satisfechas sus necesidades básicas para no poner en riesgo su integridad, su identidad. Ah, Cristina, y a ver, cuéntame. ¿Por qué todas las personas tenemos derechos? Bueno, pues porque todas las personas, absolutamente todas, somos valiosas, somos especiales, somos únicas y por ese solo hecho, todas tenemos derechos humanos. ¿Y si soy mujer? Sí, claro, también. ¿Y si soy bajita? Sí, también. ¿Y si soy morena? Sí, también. ¿Y si soy güero o güera? Sí, también. ¿Y si tengo el cabello chino? También, por supuesto. Ah, ¿y si no puedo caminar? Sí, por supuesto, claro. ¿Y si...? Todas, todas, todas las personas, absolutamente todas, tenemos derechos. Ah, ya entendí, creo que ya entendí. Bueno... Como Balam. Ay, no, estoy segura de saber quién sea Balam. Te lo voy a presentar después de este video. Yo soy Balam. Mi nombre quiere decir jaguar. Soy morena y toda mi familia es maya. Pero no importa el color de tu piel o tu raza. Tampoco importa si eres hombre o mujer como yo. Si eres alto o bajo, flaco o gordo. Tampoco que idioma hables o lo que te guste jugar. No importa si eres rico o pobre o lo que quieras ser de grande. Todos tenemos los mismos derechos. Todos los niños y niñas tienen derechos para crecer libres y felices. Sí, Coral, tenías razón. Así como Balam, todas y todos tenemos derecho a tener un nombre. Guau, imagínense si no tuviéramos un nombre. Pues sí, sería difícil saber cómo nos llamaríamos, ¿no? Cómo nos hablaríamos. Cómo sabríamos que tú eres el Coral o que yo soy Cristina, ¿no? Pues yo te diría la mujer que está vestida con una blusa verde, pistacho, unos jeans, cabello lacio, con lentes. Sí, y a lo mejor yo también te diría, bueno, pues tú persona que eres, que tienes blusa café, con pantalón café y cabello lacio. Sí, bueno. Está un poco raro. Sí, no, tal vez no sería buena idea porque además hoy vengo de verde pero mañana será otro color, ¿no? Claro, por supuesto. Ay, la verdad, qué bueno que yo soy Coral y tengo ese nombre y que tú eres Cristina y tienes ese nombre. Qué alegría. Sí, así es. Y bueno, sabemos quiénes somos y eso es parte de nuestra identidad y de este derecho que estamos hablando, del derecho a la identidad. Bueno, les invito, si les parece, a que escuchemos este cuento para conocer un poquito más de qué se trata la identidad y para eso tenemos un invitado especial. Me encantan los cuentos. El día de hoy tenemos a Gloria que nos va a contar un cuento. ¿Escuchamos? Excelente, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, me siento tan rara de saludarlas así. Estoy bien de este lado, me paso para allá. Ustedes síganme, ¿cómo me ven por allá? Niños, niñas, ¿está bien? Yo creo que te puedes acercar un poquito más. Muchas gracias. ¿Guardando la sana distancia? Por supuesto. Bueno, yo necesito quitarme esto para contarles un cuento. Perdón, discúlpenme, pero así, como me enseñaron ahorita, porque hay que aprender hasta a guardar esta cosa porque, ay, es un rollo. Pero bueno, ahí está en la bolsita, muy bien, ahí está. Y lo guardamos en mi ropa que está limpia además y que no me la uso yo, así que no hay problema. Bueno, pues yo les voy a contar una historia bien bonita. Es justo de esto que estaban hablando. Va más o menos por ahí. Fíjense si les gustan los sapos, que a mí me encantan todos los reptiles y los sapos que son tan bonitos. Fíjense que hace mucho tiempo sucedió que un sapo, un día antes de irse a dormir, les dijo a todos ahí donde él vivía con sus cuates, sus vecinos, sus amigos, sus primos. Ya ven que siempre se juntan todos los sapos. Y estaban muy contentos. Y entonces él dijo, ah, yo ya tengo sueño. Así que hoy me voy a ir a dormir y voy a soñar que voy a hacer un árbol. Ay, dijeron todos, qué interesante, un árbol. Se fue a dormir y en la mañana que despertó trae una carota. Así como los niños cuando se levantan de malas. Y te lo dijeron, ¿qué te pasó? ¿Por qué no soñaste que es una... Sí, soñé que era un árbol, pero no me gustó ser árbol. ¿Por qué? Le preguntaron. Pues es que... Fíjense, estaba yo así alto, 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 flaco, flaco. No le gustó estar flaco, yo creo. Y decía, estaba flaco y alto y grandote. Y yo dije, en algún momento me voy a mover, pero no me movía yo. Era el otoño, justo el otoño, como ahorita que estamos en otoño, que se llevaba sus hojas y... No, no era él que estaba caminando, más bien se llevaban sus hojas. Y luego además dice que tenía las raíces profundas y atoradas en el piso, no se podía mover para ningún lado. Y no le gustó ser árbol. A pesar de que tenía nidos y pajaritos y sonaba y todas esas ramas, él sentía que con alguna de ellas podía volar, pero no, no se movía de ahí. No le gustó ser árbol. Así que ese día se la pasó emberrinchado y además al irse a dormir ese día les dijo, ahora voy a soñar que voy a ser un caballo. Sí, eso quiero ser un caballo. Y se fue a dormir. Y al día siguiente, ¿qué creen? No le gustó ser caballo. No le gustó ser caballo. No, no le gustó, se despertó y otra vez con su carota. Y pues, ¿qué te pasó? Pues es que no le gustó ser caballo. Es que además iba un señor arriba de mí, llevaba unas riendas, y me iba fustigando con un látigo y íbamos como huyendo y pasamos por el pantano y por la pampa y todo, pero no me gustó, porque luego me amarraron a un poste y nomás pude tomar tantita agua y vi mis ojos de caballo todo triste y no me gustó. Y luego a la mañana llegó un pajarito y se puso en mi lomo. A ver, sí. No, no me gustó. No me gustó ser caballo, dijo el sapo. Ese mismo día se fue a dormir y dijo, ya sé, voy a soñar, voy a soñar que soy una nube. Y se fue a dormir. Y sí, soñó que era una nube. Imagínense ser una nube y volar con el viento e irse a donde quieran, pero no le gustó. Luego soñó que era luciérnaga. No le gustó. Luego soñó que eran muchas cosas, pero no le gustaba. Y ya todos los sapos dicen, uy, este... No, con la pura cara que vean, no, no le gustó. Ya ni le preguntaban qué había soñado. Pero resulta que un día lo miraron, ya ni se acercaban a preguntarle, pero un día lo miraron y estaba saltando bien feliz, y es casi que bailaba una conga. Estaba bien contento. ¿Sabes que te levantas de buena de sapo asado? A mí casi siempre, la verdad. Pero él se levantó así como yo, de buena, feliz, la vida está bonita, estoy bien, estoy sano. Ese estaba muy contento y entonces uno de los sapos se acercó y le dijo, oye, pues, ¿qué soñaste? Y el sapo les dijo que había tenido un sueño maravilloso. ¿Saben qué había soñado? ¿Se imaginan? Muy fácil. Es que ese día soñó que era un sapo. Y colorín colorado, este cuento maravilloso se ha terminado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos, chavos. Se portan bien. Guau, me encantó el cuento. ¿A ti, Paral? Me encantó este cuento. Yo quiero ser un sapo que sueñe todos los días que es algo diferente. Es que de alguna manera así es, ¿verdad? O sea, la identidad nos hace únicos. Y el sapo tal vez tuvo que soñar primero con hacer otras cosas para reconocer sus cualidades, sus características y entonces saber cuál es su identidad. Por ejemplo, Coral, ¿tú cómo te apellidas? De la Vega. De la Vega. Coral de la Vega. ¿Y qué día naciste? El 16 de enero. ¿Y en dónde? En la Ciudad de México. Ah, muy bien. Entonces, tú eres Coral de la Vega, que naciste el 16 de enero en la Ciudad de México. Y por tanto, tu nacionalidad pues es mexicana, ¿no? Sí. Así es. Bueno, pues tal vez muchos otros niños o niñas también sean de nacionalidad mexicana. Podríamos ver fotografías de algunos otros niños. De hecho, vamos a ver estas fotografías donde muchos niños aparecen con sus nombres y aparecen donde nacieron. Por ejemplo, Juan González, que es mexicano y nació en Silao, Guanajuato y tiene 10 años. Ah, es cierto. Y no sé si veas a Sofía García, que tiene 5 años, pero ella nació en la Ciudad de Puebla. Sí, sí, sí. Y José Canché, que tiene 8 años, nació en Villahermosa, Tabasco y su familia es de Campeche. ¡Qué bien! Bien, Irina Kopilova tiene 7 años, nació en Rusia, pero es mexicana. Ah, caray, ¿cómo puede ser eso? Sí, claro, mira, Irina, perdón, pudo haber nacido en Rusia, pero si sus papás, bueno, y toda la familia se vinieron a vivir a México, pues pueden adoptar la nacionalidad mexicana también. ¡Ah, qué bien! Imagínate cuántos nombres hay, cuántas niñas y niños que nos están viendo. No, por supuesto, muchísimos. Te reto a que imaginemos sus nombres. Ok, me encantó el reto, vamos a adivinar. Seguro nos está viendo Ana, Luis, Carmen, Kevin, Michelle, Fernando, Fernanda... A ver, yo, 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 yo. Pedro, Zoé, Armando, Carolina, tal vez Cecilia, Rosaura, José Luis, Antonio, Cuauhtémoc, Guadalupe... A ver, yo, 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 yo. Frida, Gerardo, Jennifer, Andrés, Juan, Eugenia, Abigail, Jonathan, Francisco, María... Voy, voy, voy. Ernesto, Carlos, Naomi, Nelly, Alejandra, Jesús, Alicia, Estela, Vicente... Uf, podríamos estar horas adivinando los nombres de todas las niñas y los niños que nos ven. Puede ser infinito. Si ustedes en casa también pueden jugar a adivinar todos los nombres, pues háganlo. Bien, todos estos datos, nombre, apellido, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, pero también el nombre de mamá, el nombre de papá, son datos que vienen en el acta de nacimiento. ¡Qué interesante! ¿Y para qué sirve el acta de nacimiento? ¡Qué buena pregunta, Coral! El acta de nacimiento es importantísima porque es como una llave, ¿sí? Primero que nada, ahí viene nuestro nombre completo. Así como tú, que te apellidas, Coral... De la Vega. Exacto. Pero fíjate que hay muchas personas que no conocen sus apellidos o su nombre completo. ¡Qué raro! ¿Por qué dicen que el derecho a la identidad es como una llave a otros derechos? Efectivamente, mira, si tú cuentas con un acta de nacimiento y ahí se asientan, se escriben, se anotan todos tus datos, entonces a partir del acta de nacimiento quiere decir que nos están reconociendo como mexicanos. Y al reconocernos como mexicanos, no solo aquí, en nuestro país, en México, sino también en otros países, en el mundo, y es un documento que nos identifica. Entonces no nada más es suficiente con que te llames Coral y con todos nuestros nombres, ¿verdad? Nuestros apellidos, el que nos digan que nuestra nacionalidad son importantes. Y eso nos va a servir para que nos registren en la escuela, perdón, para que nos inscribamos en la escuela o que nos registren en el centro de salud, ¿verdad? También, por ejemplo, las personas que ya son mayores de edad, pues pueden tener una credencial de lector y votar. Toda la vida vamos a necesitar estos documentos y el acta de nacimiento, por eso es como una llave. También para sacar un pasaporte, para poder viajar a otros países. Sí, claro. Entonces, ¿el acta de nacimiento es como mi celular? Bueno, no exactamente, Coral. Si te parece, mejor vamos a ver este video, en donde entenderemos un poquito más acerca de la importancia del nombre y la nacionalidad. Me parece muy bien. Todas y todos debemos saber que las niñas y los niños tenemos derecho a un nombre y una nacionalidad. Este derecho empieza cuando nacemos y cuando papá o mamá escogen un nombre con el que seremos conocidos toda la vida. Un derecho que yo tengo y que debo hacer valer es el uso de mi nombre que me dieron al nacer. Yo tengo un nombre y debemos respetarlo. Yo tengo un derecho y debemos propagarlo. Porque todas y todos tenemos un nombre para identificarnos. Las personas en el mundo orgullosas deben de saber que su nombre les concede otros derechos para bien. Yo tengo un nombre y debemos respetarlo. Yo tengo un derecho y debemos propagarlo. Porque todas y todos tenemos un nombre para identificarnos. Otra cosa importante es la nacionalidad. Y así es como lo obtenemos. La nacionalidad como una identidad le da a niñas y niños una vida en equidad. Una nacionalidad promueve una hermandad con derechos y talentos para lograr igualdad. Una nacionalidad nos integra a un lugar, un espacio y personas de cualquier otro lugar. Esta condición permite interacción. En la escuela, en el trabajo, en la calle, entre amigos. Con nuestro nombre y nuestra nacionalidad nos podemos distinguir fácilmente y hacer muchas cosas. Ya, 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 ya. Ahora sí ya me quedó muy claro porque es importante tener un nombre, un apellido y una nacionalidad. Muy bien. Como verás, es fundamental. Y de hecho, te quisiera compartir que alguna vez conocí a una persona que no tenía acta de nacimiento y entonces fue muy difícil para él porque no podía tener su credencial para votar y tampoco podía sacar su tarjeta del Seguro Social. Y entonces eso le dificultaba también recibir los apoyos de los programas sociales para los adultos mayores. Esta persona de la que yo hablo es una persona, es un adulto mayor. Y entonces sufría porque no podía ejercer todos estos derechos. Por fortuna, después pudo hacer los trámites, recibió ese apoyo y entonces ya dio su acta, perdón, su alta en el registro civil y entonces pudo obtener su acta de nacimiento y arreglar todos sus papeles. Muy bien. Qué bueno que lo pudo resolver. Y cuéntanos, Cristina, ¿qué otros derechos humanos tenemos? Bueno, pues, ¿cuáles crees? Que vamos a pensar en nuestras necesidades básicas, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Me encantan los juegos. Perfecto. Entonces, vamos a imaginar que viajamos a la luna. Ajá. ¡Guau! Imagínate, eso sería increíble. Vamos a ver qué contestaron las niñas y los niños. Necesitaría un casco y una nave espacial. Un cohete espacial, comida, mucha agua, mi mamá y juguetes. Para vivir en la luna necesitaría aire, comida y una casa. Para ir a la luna necesitas un cohete, oxígeno, agua, comida y un casco. Y ya. ¿Qué necesitarías entonces para un viaje largo, que es largo, a la luna? Pues sí, es un viaje largo. Yo creo que lo primero que necesitaría es, pues, algo de comer, porque sin eso no podemos vivir. Excelente. Ese es derecho a la alimentación. ¿Qué más, Coral? Pues, necesitaríamos estar sanos, fuertes, porque sin eso tampoco podríamos llegar. Muy bien. Ese es derecho a la salud. ¿Qué más se te ocurre? Pues, tener donde dormir, donde vivir. Es decir, la nave espacial sería nuestra casa. Perfecto. Y ese sería, y ese sería como nuestro derecho a la vivienda. Guau, está padrísimo. Pues, si te parece, vamos a compartir con las niñas y con los niños que nos ven todos los derechos que tenemos. Me parece muy bien. A ver, yo empiezo. Derecho a vivir seguro. Derecho a tener una alimentación saludable. Sí, derecho a la salud. Derecho a tener agua potable. Derecho a la vida. Derecho a expresarnos libremente. Derecho a asistir a la escuela, por supuesto. Derecho a vivir en un hogar digno. Derecho a jugar, a divertirme. Derecho a tener una familia. Cuéntanos, ¿cuántos derechos y por qué son importantes? ¿Cuántos derechos hay? Pues, como verás, tenemos muchísimos derechos. Ahorita solamente hemos enunciado los principales. Pero estos son los fundamentales y los necesarios para que podamos vivir sanos, felices. Es como si tuviéramos un paraguas muy grande con muchos colores y cada color es un derecho que nos protege, ¿no? Así es, me gusta esa idea coral. Me parece una muy bonita imagen que representa qué son los derechos. Y, por ejemplo, ya pensando en esta imagen que tú nos sugieres, ¿qué derecho sería en este paraguas el color amarillo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te parece si le preguntamos a las niñas y los niños qué color, qué derecho corresponde al color amarillo? Déjame recibir la información. Ok, me están diciendo que el color amarillo corresponde al derecho de una sana alimentación. Oye, muy bien. Ese es uno de nuestros derechos más importantes. Nuestra familia y las personas que nos cuidan tienen que alimentarnos sanamente. Ahora que estamos en casa, he podido notar que eso de comer muy bien es muy importante, pero muy importante para no enfermarnos. Es prácticamente lo más asequible, lo que más podemos hacer para no enfermarnos. Así es. Y definitivamente, niñas y niños que nos ven, pueden decidir sí a la alimentación saludable. Y consumir muchas verduras, muchas frutas, cereales y al mismo tiempo poca azúcar, poca sal. Privilegiar la comida fresca, que no tenga colorantes ni saborizantes artificiales. Ya ves, ahí están las manzanas. Yo sabía que en algún momento íbamos a terminar con las manzanas. Sí, tienes razón. Ay, es que me encantan las manzanas. Ay, sí, a mí también, son deliciosas, me encantan. Bueno, entonces, básicamente hay que decirle no a la comida con alto contenido en grasas, azúcares refinadas, sales, ya saben, alimentos muy procesados. Cristina, yo quiero saber qué nos pasa si comemos mucha azúcar. Y para eso te invito a que veamos el siguiente video juntas y juntos. Demasiada azúcar, demasiada, demasiada, demasiada azúcar. Le dije a mi mamá, le dije a mi papá, soy así por comer. Demasiada azúcar, no paro de gritar, no dejo de brincar. Estoy así por comer. Demasiada azúcar, demasiada, 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 demasiada azúcar. Demasiada azúcar, demasiada, demasiada, demasiada azúcar. ¡Gracias! Todas las niñas y los niños tienen el derecho a una vivienda digna. Esto quiere decir que tengan agua, que tengan luz, un baño, un lugar en donde dormir, comer, jugar, un espacio en donde no pases frío. Hay muchos tipos de casas, grandes, chiquitas, altas, bajitas, pero lo más importante es que tengas un techo donde dormir, donde comer, donde jugar, donde puedas ver tus clases. Exactamente, una vivienda es una casa, un lugar que te resguarda, ¿sí? Es ese lugar que te abriga, que te cobija con cariño y con amor. Cristina, ¿y qué otro derecho vamos a hablar hoy? Digo, para ponerle color. Sí, por supuesto. ¿Qué te parece si hablamos del derecho a la educación? ¿A este qué color le pondrías? En este tal vez sí podríamos preguntarle a las niñas y a los niños. Sí, sí, sí. A ver, vamos, poco a poco. Tengo que conectar con ellos. Me están diciendo la mayoría que le pongamos el color morado al paraguas. Morado será el derecho a la educación. Exactamente. Cuéntanos, ¿en qué consiste el derecho a la educación? Bueno, pues consiste en que tienes derecho a aprender, a ir a la escuela, o como ahorita, ver tus clases a distancia. A aprender a escribir, a leer, a estudiar y también para que en un futuro, cuando seas grande, dedicarte a lo que te gusta y te apasione. Las personas que te cuidan te tienen que ayudar también a estudiar, a hacer tus tareas, te tienen que apoyar con los útiles o con las herramientas para que puedas desarrollar estas actividades. Cristina, yo quiero saber más sobre los derechos. Bueno, yo creo que van a haber otras oportunidades, muchas más para seguir hablando de los derechos de las niñas y de los niños. Por lo pronto, vamos a quedarnos pensando en estos cinco. Derecho a la identidad, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a la educación. Me parece muy bien. Bueno, pues para terminar, quiero que levanten la mano todas y todos los niños que tengan derechos, ahí en casa. Yo espero que todas las niñas y todos los niños que nos están viendo hayan levantado la mano. Julia, Antonia, Rocío, Julián, levántenla bien. Les esperamos en el próximo programa de Cívica y Ética en Diálogo para hablar de nuestros derechos. Y si te es posible, recuerda consultar otros libros, platicar, comentar el tema con tu familia. Y si tienes la fortuna de tener, de hablar una lengua indígena, aprovechala. Utiliza este momento para practicarla, para platicar con tu familia en tu lengua materna. Ay, bueno, pues por hoy hemos terminado con A qué tenemos derecho las niñas y los niños. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas Aprende en Casa 2. Los puedes encontrar en la siguiente liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!